Y tenemos información de última hora que se genera desde la aldea El Coco en Jalpatahua, Jutiapa. Y es que hace pocos minutos fueron encontrados los cadáveres de dos trabajadores de la Agencia de Electrodomésticos. Ambos cuerpos presentan múltiples heridas provocadas con arma de fuego. Ellos son identificados como Alex Ávila, de 32 años, originario de Chiquimula, jefe de ventas, y Giovanni Ramos, de 24, vecino del barrio Cerro Colorado, de Jutiapa, vendedor de esta agencia. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que los trabajadores fueron asaltados cuando retornaban de cobrar a clientes morosos. Con esta información de última hora, me despido. Descanse.